Esta noche y la luna ¿Cómo ha llegado o será? Qué difícil es nuestra historia Que siempre vuelve a empezar No me preguntes si vuelvo Tal vez no vuelva jamás Luz de mi vida ¿Qué será? De este frágil amor Será como nacer Ver tu cuerpo tendido Tan cerca del mío Luz de mi vida ¿Qué será de este frágil amor? Si estoy amándote Y mañana tal vez estaré Me puse aquí No me vives preguntando Yo quiero verte reír ¿Qué será de este frágil amor? ¿Qué será? ¿Qué será de este frágil amor? 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 Si miro mi pasado, puedo ver como yo Escondo dentro de mí El mar más grande que hay Cuántos caminos se han dado Cuánta y ninguna ciudad Mi soledad para ti Alguna noche se fue Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Cuántos pequeños pecados Dar la luz de ingenuidad Cuántos hechos de amor ¿Quién más da? Hacemos todos igual Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré Una ilusión no se va Tu sueño puedo esperar Una maleta cansada de miedo Y te amaré, y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré, y te amaré Y te amaré, y te amaré ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!